No se entiende lo que ha pasado, si llevo también tus trastos Si también te da la risa recordando aquellas tonterías Si al final de cada día ves como yo, contigo era mejor solamente por si acaso Deja que te diga que tengo Se aplicadito el aire de te quiero, es que te manda esta boca cuando me desvía Tengo a punto de escaparse de mi pecho el corazón Pa' buscarte porque ya no puedo más Tengo noches que me abalan pa' enseñarte de tristeza y soledad Unas manos que suspiran por volverte a acariciar Una mirada perdida pa' que creas que es verdad El final de cada día ves como yo, contigo era mejor solamente por si acariciar Tengo noches que me abalan pa' enseñarte de tristeza y soledad Unas manos que suspiran por volverte a acariciar Una mirada perdida pa' que creas que es verdad El final de cada día ves como yo, contigo era mejor solamente por si acaso Déjame que te diga que tengo Que me dejes que te diga que lo mío es pura ecocresía Que tú habrá puesto mi camino, que sin él estoy perdido Y si lo ves, ves como yo al final que contigo era mejor solamente por si acaso Déjame que te diga que tengo Si hay un cabito el aire de te quiero es que te manda Esta boca cuando me oyes suspirar Tengo A punto de escaparse de mi pecho el corazón Pa' qué Va a gustarte porque ya no puede más Tengo noches que me abalan pa' enseñarte de tristeza y soledad Unas manos que suspiran por volverte a acariciar Unas manos que suspiran por volverte a acariciar Una mirada perdida pa' que creas que es verdad El final de cada día ves como yo, contigo era mejor solamente por si acariciar Tengo noches que me abalan pa' enseñarte de tristeza y soledad Unas manos que suspiran por volverte a acariciar Una mirada perdida pa' que creas que es verdad El final de cada día No me venga a vivir esa humanidad Unas manos que suspiran por volverte a acariciar 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 Enseñarte de tristeza y sola va Unas manos que suspiran Por volverte a acariciar Una mirada perdida Y esperas que es verdad Que el final de cada día No me deja vivir ya Unas manos que suspiran Una mirada perdida Y el final de cada día Que no me deja vivir ya